¿Se encuentra Latrichano conectado entonces? ¿Qué más seguir hablando si tenemos justamente... Vamos a introducir la pata económica, ¿no? Juan Carlos Latrichano, ¿se encuentra ahí? Sí, aquí estoy, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Qué alegría tenerlo, porque todos coincidimos en que el resultado del domingo de la semana anterior tuvo dos causas. Una política, que bueno, que deriva en muchas cuestiones, pero una causa fundamentalmente económica, y es la disminución del ingreso de los argentinos en estos últimos años, que bueno, más allá de nuestra voluntad, ha generado molestia porque no se han resuelto los problemas. Entonces quería primero tener una opinión general suya, Juan Carlos, y después quiero ir directamente hacia los conceptos económicos de la carta de Cristina de la semana pasada. Estamos con Juan José Belomo, que también viene acá, está pidiendo, porque tiene muchas preguntas. No, 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 después de todo eso que vos le preguntaste, yo tengo preguntas para hacerle algo. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, en primer lugar, sí, indudablemente, el gobierno hasta el momento de las elecciones tuvo mucha tardanza en implementar lo que podían ser algunas buenas decisiones, ¿no? Y bien lo decían ustedes, el comienzo, la ley de hondo en las noches, y eso, que yo sepa, no está aplicado, por lo menos yo no lo precibo. Sí, como dije, lo de la carne se notó de inmediato, y así como decimos una cosa, y nosotros en la carne se notó, por lo menos en mi perspectiva, en mi análisis, insisto, yo mito precios en la calle, el tema de hondo en las noches en la otra. Se habló insistentemente de que se había, que iban a sacar un montón de productos que iban a estar con precios fijo hasta fin de año, y que iban a tener el precio inserto en el producto, eso, que no sepa, tampoco se hizo. Y yo les preguntaría al aire, ¿cuánto hace que ustedes estén en el periodismo, inquietos, atentos, cuánto hace que nos escuchamos hablar del Consejo Económico y Social, que se puso en marcha hace cuatro o cinco meses, y casi que si les pregunto a la población siempre es que el Consejo Económico y Social no lo saben, y si lo saben, me digo, alguna vez lo vi hablando en televisión de lo que piensas hacer este Consejo Económico y Social, y no. Y es un instrumento clave, ¿no?, para detectar precios, salarios, ordenar las cosas. Bueno, en el Consejo Económico y Social digo, para que no se quede la gente con la duda, de estar buscando a él, ¿no? Pero a mismo tiempo prácticamente está desarmado eso, por lo menos no está operativo. Y ha sido un montón de cosas, hay un montón de cosas que todos sabemos, pero muy lamentablemente dominó hasta aquí, hasta el domingo, electoral y hay inyección, ¿no? Una buena idea pésimamente implementada o no implementada es equivalente a cero idea, ¿no? Bueno, esto fue un poco la demanda de Cristina, su carta, donde ya lo había visto, inclusive, el funcionario que no siente esto con pasión, se tiene que ir. Y para mí gustó, bueno, parte de los funcionarios que ya han ido, mostraron mucha actividad, por lo menos, en relación al partido que había y que hay que jugar, ¿no? Así que se ha conocido un cambio ahora de operadores, para mi gusto son hombres de más peso político, se los ve más ágiles, y creo que se va a empezar a notar un cambio de estilo, ¿no? Sigue habiendo un problema de lo que yo denomino falta de calle, ¿no? En la economía, principalmente, además de la sabiduría, hay que tener calle, hay que andar en la calle y escuchar a la gente. Y acá es una realidad, por ejemplo, el salario de los jubilados, el haber jubilatorio se viene aplanando año a año. Cuando dicen, le damos un bono a los que no tienen el peso mínimo. Juan Carlos, ahí justo usted me da pie para hacerle un par de preguntitas, porque hay dos o tres cuestiones, no sé si usted se acuerda, por un lado, cuando estaban las dos posturas, por un lado, la de Cristina, que quería que se inyectara dinero, y estaba la del ministro de economía, que estaba con el acuerdo y manejar el déficit, ¿se acuerda que había ahí una pequeña tensión? Nosotros hemos discutido en otros programas que se resolvió a favor del ministro y erradamente, a consecuencia de cómo resultó, cómo han resultado las elecciones. Eso, por un lado, quería saber su apreciación, y por otro lado, obviamente, ahora se introducen hombres más fogueados, como se dice en la cancha, ¿no? Que hay gente que está más fogueada en los distintos asuntos, pero ¿no habría que hacer otro cambio más? ¿Meter a alguien en comercio? ¿No será necesario un cambio extra? Bueno, sí, posiblemente sí, pero lo primero que tenemos que relevar es la voluntad política, ¿no? La decisión política a llevar a cabo esto. Si aún no lo repetir, en mis años que consumí como dirigente, descubrí a muy poco de andar que una cosa es lo que uno decide y otra es lo que realmente se implementa. Entonces, lo mejor que uno tiene que hacer es decidir lo correcto y después chequear que lo que está decidido se lleve a cabo. Y esto es lo que está fallando, ¿no? Sin lugar a dudas. Y bueno, si el jugador que tenemos hoy, concretamente español, la funcionaria, no está acorde, bueno, ahora tiene que remularla y poner a alguien que esté acorde a esto a ver que las cosas se estén implementando. Porque igualmente ahí está la principal falla. Sí. Juan Carlos, en el equipo económico no se... no hubo ningún cambio. Algo que llama la atención porque uno de los motivos que es Vox Populi causa del disgusto de los votantes es la situación de la economía. Ni Guzmán, ni Culfas, ni los protagonistas de la política económica cambiaron. Ni la ministra de comercio, nada. Entonces, ¿cómo ve usted esto? ¿Cree que va a cambiar la política económica con los mismos problemas? Yo creo que se está manejando todo esto de acuerdo de ese trícito que dice no cambiar de caballo en el medio del río. ¿Cuál es el río? Y es la negociación con el Fondo Monetario. Da la impresión de que viene bien, de que se está por cerrar y entonces este es un objetivo superlativo, ¿no? Pero si por jueces me parecen las líneas intermedias sí habría que operar poniendo gente que esté acorde a estos objetivos que estamos charlando, ¿no? Y que los sea cumplir. Pero además creo también que es necesario que quienes tomen el rol político, me refiero a este caso al doctor Mansur, tenga una llama meditante, una llama de estar encendiendo a los gobernadores, a los intendentes, porque son todas poleas que tienen que ir ejecutando. Tienen que ejecutar esto, tienen que estar atentos a esto, que esto se lleve a cabo. Porque si no, la gente queda fuera de la foto. Y yo le decía que está en la falta de calle, por ejemplo. Se le va a dar sedentos, se está llevando a los jubilados, pero a los que menos ganan. Y digo, cuando hay un aumento fijo, ese aumento fijo no es posible que es igual a los que más ganan, porque porcentualmente el que más gana recibe menos. Yo hacelo a todos, porque también es cierto que aun cuando hay una jubilación un poco mejor, el deterioro se está sufriendo y el desencanto no es solo el solitar con cronés, el solitar medio, el solitar medio que digamos juega un poco de válvula de corrección, ¿no? Va para un lado, va para el otro. ¿Se está hablando de un bono o de un aumento? Porque es muy diferente un bono de un aumento. Se está hablando en principio de un bono, pero supongamos, dejando de lado este matiz, te digo, si estoy hablando de un aumento fijo, es el manual, que cuando uno habla de un aumento fijo, se puede hacer el nivel salarial, los que se perjudican porcentualmente son los salarios altos. Ahora, si no te doy, además de perjudicar, no es tan rabia, no tiene sentido. Un bono creo que generaría más disgusto que alegría, porque un bono que es por única vez no generaría mucha simpatía. No, no, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué dice que podría ser para todos porque sería mayor para los que menos condenan? Hay una ignorancia muy fuerte, insisto, hay funcionarios que para mí tienen muy nostalgia que vendencia, ¿no? Que, por ejemplo, cuando usted dice 150.000 pesos es el mínimo de imponible, el que gana 150.000 le hace 150.000 por ahí queda el finido de pagar la ganancia, el que gana 150.000, 100 pesos para ganancia. Esto es una locura, esto lo puede implementar el que no sabe de impuestos. si yo le pongo un examen de un álbum, lo voy a hacer troteo de mochilares, porque es no saber lo que es la distributiva, tributaria. No, no conoce lo que es el impuesto. uno termina cobrando muchísima menos plata que el que pero me entiende lo que estoy diciendo. Entonces le estamos diciendo a la persona, a la persona que se gana un peso cuando la extra que no trabaje, que es un impuesto para no laburar. Claro, Juan Carlos, lo quiero volver a la carta de Cristina y a ver si usted me puede desanar un poquito con algo. Cristina en la carta habló de que había una parte del presupuesto de este año que no estaba ejecutado, ¿no? Que se había ejecutado, que daba, y que esa parte era justo la que se debía ejecutar para la distribución, como bien lo hablamos. ¿Qué me puede decir al respecto de esto? Bueno, pero esto tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con áreas, con ministerios, con secretarías que tienen la partida asignada, entonces no se agrega la partida mientras la gente lo está pasando mal. Entonces esto se escapa del ministro de Economía. Yo soy ministro de Economía. Vamos a un ejemplo. Yo soy ministro de Economía. Ustedes son person-funcionarios. Supongamos que tienen la cartera X y la cartera Y. Juan, la cartera Y, usted es la cartera Y. Y yo, ministro de Economía, le doy partida porque el año 10.000 pesos cada uno. Si estamos en el mes de septiembre yo estoy gastando cada uno 3.000. ¿Qué tiene la culpa? Mírenme ustedes. Y no, indudablemente... Pero es ustedes. No, 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 no voy a aceptar. Es increíble, era una broma, era una broma. Ah, bueno. No, digo porque a veces el pato de la boda es Guzmán. Y con esto no estoy queriendo decir que Guzmán es antiguamente un griego ni nada por esto, ¿no? Pero digo, si la partida está sub-ejecutada, es la responsabilidad de los funcionarios en cuidar el dinero y cumplir los objetivos políticos. Como ignorante, la partida puede estar sub-ejecutada por inacción de los funcionarios o porque no le hayan girado los fondos del Ministerio de Economía. No, 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 porque cuando usted tiene ya el monto autorizado, ya está. Ya está, no, 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 pero tiene que gastar, claro. El problema es ese, el problema es que por ahí, ha quedado las niñas intermedias, gente que no, pero lo vemos en todos lados, ¿no? Este, hace poco me tocó resolver un problema una enfermera que llevaba cuatro meses sin cobrar, una enfermera dedicada a vacunar para el COVID. Este, yo te he gritado en el cielo y alguien me dijo, ¿qué tienes que meter? Le dije, ¿cómo no me voy a meter? Es un objetivo nacional para el de la enfermera. Hacemos la pandemia y la percurcamos pero es loco y una enfermera que vive acá en Arizona y que tiene una alegría de viaje. Cuando se habla del superávit fiscal que, que Guzmán, este, originó, ¿se debe a la falta de ejecución del presupuesto o se debe a una práctica económica de restricción? No, pero también hay una cosa que tenemos que ver que es lo que no se habla. El impuesto para los ricos incidió. El impuesto solidario sobre la compra 200 dólares incidió todo eso con todo dinero, cuidado. La suba de la actividad de comercio exterior y su consecuente impuesto también incidió. La baja de los intereses que está negociando el impuesto incidió de mucho, sobre todo en una gran parte de la deuda. Y todo eso ayuda. Lo que pasa es lógico. si a esto le sumamos que los que aplican medidas se nos aplican pésimo, como te dije. Por ahorrar 10 centavos no se congracían con la gente del sector medio. O sea, por una miseria que puede quedar al llegar a 150.000 100 pesos. Eso es una estala que hay que hacer. Pero eso yo lo aprendí cuando iba a la Universidad de Cataluña de Cuartos. Me da vergüenza hablar de esto. Pero viendo tanta ignorancia o maldad no sé como un putón de poner el asiento me están diciendo no puede ser. Y lo mismo esto. Si van a haber un buen no se indica no a todos. A todos. Porque igual al sector medio medio altropejurista por la porcentual en el hay menos que el sector bajo. Claro. Pero digamos de una manera de congracia de con el conjunto. Y digamos el tema en la calle yo ando mucho en la calle y hablo con la gente y por supuesto no digo que soy economista ni nada para escuchar bien lo que dice la gente. Hoy si mi manejo jubilado me decía yo aporté para cobrar tres y estoy cobrando uno. ¿Por qué? Porque jubilaron un montón que no había que jubilar. Dice yo no voy a encontrar a los pobres. Me lo decía claramente pero dice usted sabe que hay gente que tiene propiedades más alto y tiene jubilada a las mujeres sin aportes. Y tiene razón. Tiene razón. Entonces yo a este jubilado me voy a decir a la mujer esa le voy a dar seis mil y usted la aportó no le doy nada. ¿Me entiendes? Tenemos que empezar a resolver estos problemas que son mal. Digamos que la equidad pasa por mortón de aristas que terminan siendo todas de un lado del otro. De un lado del otro pero hay que empezar a subsanar esto. Yo estoy de acuerdo con usted y creo que ojalá que la gente encargada digamos los ministros encargados solucionen este tema. Pero le hago una consulta a nivel economía ¿qué hay que hacer? ¿Vuelve el IFE? ¿Qué hay que hacer para que No, y el IFE hay que sacarlo el IFE hay que ponerlo porque indudablemente hay gente que todo el día no le arrancó la economía. No, es que no le arrancó cuando lo sacaron no le había arrancado en lo más mínimo la economía. No, no, por eso. Tenían necesidad de acortar el gasto social. pero también también el Estado tiene que poner capacitaciones gratuitas en oficios que escasean. Es tortoso para un sector de la población cuando quiere conseguir un plomero cuando quiere conseguir un gasista entonces ¿por qué no entrenamos muchachos para que atrevan un oficio de plomero de gasista para hablar y acondicionar Juan Carlos quiero volver a la carta quiero volver a la carta de Cristina Juan Carlos ¿me permite? Sí ¿cómo no? ¿cómo no? La crisis que hubo la semana pasada no la podemos esconder. Esta noche vamos a salir a trabajar todos juntos por el triunfo en noviembre pero a mí me gustaría hoy analizar esta crisis que fue una crisis fuerte ¿cuáles son los motivos económicos? ¿cuál era la diferencia entre el planteo de Cristina y el del gobierno de Alberto? ¿qué me puede usted clarificar sobre esa cuestión? Yo creo que Cristina está planteando esto que estoy diciendo de que lo dijo los funcionarios que no siguieron tan la función que se valgan lo dijo hace un tiempo ¿no? Antes ¿es solamente una cuestión de intensidad de gestión o hay diferencias? No, también también hay diferencias pero eso se puede trabajar eso es trabajable con el presidente con el presidente con el ministro política económica las diferencias en política económica en política económica el ministro en su afán de concreciarse con el fondo para que le dé lo que hizo un ajuste a mi modo de ver fuerte que lo lleva a tener una situación fiscal que está en este momento cerrando un punto y medio por abajo el favor ¿no? por abajo de lo que estaba presupuestado seguramente está presupuestado un cuatro y medio de déficit y estaríamos cerrando por un tres esto no sé como estemos en una circunstancia donde hay que dar este apoyo a sectores que la están pasando muy mal ¿no? yo creo que hay una observación de Cristina por otro lado Cristina también que no es menor esa diferencia que no es menor no, no, no que no es menor pero que vuelvo a repetir esto se arregla desde lo político y es amar que yo no diga pues yo yo voy a dejar de hacer un camiseta que es la economía pero no en esta instancia excepto la decisión es el político como el técnico el técnico ordena el jugador ejecuta claro, claro entonces yo que soy un buen defensor ustedes me mandan como técnico jugar adelante bueno la responsabilidad de ustedes me mandan perfectamente que yo no juego bien adelante me mandan como atas y es responsabilidad de ustedes no me ponen a echar la culpa a mí y si el técnico te dice que no pegues patadas abajo del tobillo si el técnico te dice que no seas agresivo o vas a jugar de una forma pero por eso yo digo si se planteó un esquema el ministro en ese punto está tratando de jugar bien y dice bueno apostando ya se nos llevaba bajar la inflación bajar la inflación para la vuelta límpica no llegó a tiempo una vez a la gente tampoco pero ella hace su parte ahora la otra parte que vitales de los precios no se desmadren que los que puedan competir por ejemplo por ejemplo por ejemplo la dispersión entre el precio del productor y el precio de góntola se elevó a favor del de góntola un 6% o sea el formador de pello le gana al productor un 6% más en este tiempo ¿de qué la responsabilidad es? la responsabilidad es que tiene que de alguna manera meterse con los costos discutir señores tenemos que tener un precio máximo para esto precios orientativos Carlos le tiro le tiro una pregunta picante ¿convocamos nuevamente a Moreno para comercio? ¿cómo no? y Moreno Moreno a mi juicio se escapó del esquema político se escapó del esquema político es una pregunta picante por favor sí pero bueno Moreno va a tener que hacer su catarsis porque si yo que hubiera sido secretario de comercio y pierdo una elección con Cinta Fernández creo que por dos años no parezco más en Moreno lo que pasa es que Moreno anda con el peronómetro debajo del brazo vio anda con el pero pero realmente realmente me parece me parece que está desajustado ¿no? tiene que hacerse primero un baño de huela bueno pero precisamente alguien que tenga fuerza en esa área porque esa área está muy endeble en este momento es verdad es verdad la pena ni siquiera vi las etiquetas de estas famosas todavía no las vi yo todo lo que yo tampoco por eso por eso soy totalmente honesto con ustedes yo soy honesto con ustedes yo les dije la carne está bien cuando yo se los dije me dijeron no estaba muy de acuerdo después cuando pasaron los días los días esa primera semana no habíamos visto las vacas bueno pero así como veo eso que fue una medida que se hizo y que además no se escuchó gritar a los ganaderos y que está saliendo porque los ganaderos se quejan algo está haciendo servir acá que decía el general perdón para hacer una tortilla y que rompía algunos huevos si no no se hace la tortilla y bueno cuando gritaron los ganaderos dicen bueno estamos bien ahora yo no veo ningún formador de precios que se quede y esto es lo que está pasando no somos capaces de alentar a los productores que estudian el tema o la gente que produce verduras y su verdurazo frente al Congreso y también eso hay que apoyar los movimientos populares que pueden digamos promediar el problema de la oferta y de alguna manera si yo favorito la oferta de ese modo eso es trabajo y es bien para la gente porque llego al público con un precio más razonable Carlos le pido una reflexión sobre los vaivenes que hubo en estos días en los mercados usted habrá visto me imagino los mercados los mercados están incididos por una situación también internacional no quiero ser alarmista ni Dios quiera que esté equivocado pero da la impresión de que vamos a otra crisis a los 2008 bastante fuera que a nivel mundial la empresa del grande es una inmobiliaria china debe más de 300 mil millones de dólares y parece que va a dejar un tendal no solo en China sino en el exterior y esto está trayendo bastantes alteraciones y esto es lo que de alguna manera también está tensado un poquito en nuestro mercado así que tenemos que esperar a ver qué pasa a nivel internacional no estén muy preocupados porque decir esto correcto y ojalá y repito me equivoque decir esto correcto nos toma el mundo en su conjunto todavía en un cuadro de salud del coronavirus dedicado y esto puede ser tremendo pero además no nos olvidemos que la gano como toda del mundo es y sigue siendo China y China para entonces bueno puede ser un tremendo problema es probable que para el caso de la Argentina que puede leer el mercado puede leer el mercado que se desplome el precio de la soja no nos olvidemos que China es uno de los principales compradores para engordar sus cerdos y dar alimento a su población si se prena el precio de la soja y trae una pésima noticia para nuestro balanza comercial y el mercado interno está leyendo seguro no lo han dicho pero están operando por eso el gobierno está esta semana y la anterior arbitrando fuerte para que no se le escape el dólar volumen pero está pasando esto lamentablemente Juan Carlos estamos ya yendo a la tanda pero no puedo dejar de pedirle una mayor precisión sobre qué es lo que está pasando en China que puede dar resultados tan dramáticos toda crisis mundial es una crisis de dinero ¿no? el Aleman Brother cuando volcó el Aleman Brother en Estados Unidos en 2008 fue un banco uno de los principales bancos de Estados Unidos que no pudo honrar sus deudas ¿no? y quebró y esto trajo un tremendo espasmo que bueno a Dios gracias dado la vigencia el pensamiento de tanto de Nostra y querido amigo Javier Vilei el que el cristianismo salvó ese tanto al mundo de una corrida que pintaba ser peor con la del 29 bueno en este momento estamos en un cuadro que pinta muy grave que es una empresa inmobiliaria que debe más de 300 mil millones de dólares y claro uno puede decir bueno es un riesgo acotado pero si eso termina 300 mil millones de dólares ¿cuál es el nombre de la empresa? Evergrande 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 y le digo algo si esa empresa todos piensan que se cae la empresa y no importa pero bueno de acuerdo a la información que yo tengo sé que esa empresa le debe 10 mil millones de dólares a Ricardo Sazón y entonces esa empresa a Ricardo Sazón le deja de pagar a sus acreedores y sus acreedores le dejan de pagar a otros ¿me explico? y será un problema encadenado es un efecto es un efecto dominó muy delicado y que además puede aparecer otro emergente estamos muy atentos ahora a esto todo lo que seguimos en la especialidad crisis que es mi especialidad estamos muy atentos a ver cómo se desenvuelve este escenario pero la hipótesis que tenemos en principio es una hipótesis delicada es muy preocupante y es bueno saberlo porque cuando vemos que suben bajan las acciones pensamos que tiene que ver con cuestiones nacionales entonces uno dice bueno subieron el lunes bajaron el martes eso es lo que yo llamo la mirada hombreísta ¿no? o si no la mirada errónea la mirada hombreísta es que solo mira a la Argentina y la mirada errónea es que cree que el mundo es una joya y la Argentina es un desastre ni la Argentina es un desastre ni el mundo es una joya sin transcurso pues el mundo está mejor que la Argentina muchísimas gracias por su participación lo extrañábamos en nuestro programa ya estamos tenemos que entrar en la pausa le mando un fuerte abrazo de Ricardo y mío también muchas gracias bueno un cariño para ustedes y sí siempre iluminando nuestro camino muchas gracias bueno Dios me puso en la tierra para eso un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme Gracias por ver el video.